si sabe no del éxito rotundo en el manejo de la pandemia en nuestro país por parte de la secretaria de salud del gobierno y de todas las proyecciones que hizo lópez gatel que marcan que el día de hoy hoy se acaba la pandemia hoy se acabó hace dos meses se esperaba que hoy 25 de junio se registrara el fin de la pandemia de covid-19 en la zona metropolitana del valle de méxico el 16 de abril el subsecretario de salud hugo lópez gatel presentó la proyección que fijaba entre el 8 y el 10 de mayo el pico de estos casos en la región el primer ciclo de la epidemia se puede proyectar que se extendería hasta agotar cerca del 95 por ciento de los casos esperados hoy dijo entonces el funcionario en la conferencia matutina en palacio nacional hace un par de semanas el 11 de junio el funcionario admitió que sus proyecciones habían sido rebasadas y que la epidemia llevaba estancada y sin patrón descendente más de dos semanas y sigue así miren como como ya se acabó la pandemia esto es lo que presentaron ante ayer 23 mil 377 personas muertas 24 mil 387 personas confirmadas activos casos activos ciento noventa y seis mil ochocientos cuarenta y siete casos confirmados esto es de ayer 24 mil 324 personas fallecidas ya sabemos que hay un subregistro brutal en esto lo sabemos 24 mil 36 casos activos 196 mil 847 confirmados acumulados casi 5 mil casos nuevos en un día casi mil muertos nuevamente 947 y yo les había dicho que la semana pasada que basado en lo que estábamos observando en el crecimiento de estos datos todos los días antes que se acabara el mes íbamos a superar a españa en el número de fallecidos ojo españa es el país a nivel mundial que tuvo el confinamiento más duro de todos y aún así tuvo cerca de 28 mil muertos estamos a menos de 4 mil de superarlo se va a dar en estos días restantes y hubo un confinamiento brutal ustedes imagínense lo que viene para méxico todavía no se observa que se haya llegado a ese punto de inflexión para que empiece la tendencia a la baja en el número de defunciones y casos confirmados todavía no es decir pese a lo que diga López y López-Gatell la pandemia no está domada aunque se haya acabado hoy así es que imagínense la cantidad de muertes que que todavía falta esto no es exitoso por más que digan por más que los adoctrinaditos digan que hay es que es tan así bueno es que ni siquiera dicen eso son tan son tan lerdos que son capaces de como no pueden justificarlo señalar hacia otro lado y entonces recurren a argumentos como ¿por qué no lo haces tú? ah ya o sea no son capaces de decir tienes razón los números duros los datos duros no mienten son estos hoy vamos a llegar a 25 mil defunciones hoy es una vergüenza que no te lo haces después de decir se va a llegar a 50 mil defunciones Gracias.